Hola, mi nombre es Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal y bueno hoy vamos a hablar de la lista negra de Hollywood, una verdadera cacería de brujas que se vivió durante la década de los 50 o macartismo. Ya he hecho otros vídeos sobre el macartismo, sobre la guerra fría y las artes plásticas y ahora nos vamos a Hollywood, a esta cacería de brujas. Suscríbete al canal y si te gusta este vídeo, no dudes en darle un like. Muy bien, ¿qué pasó? En 1946 se hizo la primera lista negra de Hollywood, que era una lista que denunciaba que tales personajes eran unos comunistas o tenían alguna ideología de izquierda o estaban demasiado rebeldes o habían hecho una agrupación para defender sus derechos laborales. Y bueno, esta primera lista cayó muy mal, les pareció muy chistosa a las personas y el tipo que la hizo, que era un tipo de apellido Wilkerson, simplemente quedó anulado. Ahora bien, fíjense, en 2012 salió un artículo del hijo de este Wilkerson diciendo que su padre había hecho esa lista porque no había tenido éxito en Hollywood, entonces era un resentido. El artículo es tremendo y bueno, tiene mucha razón. Esto, bueno, en 2012, ¿cuántos años después? 60 años después. Muy bien, sin embargo, la idea de Wilkerson comenzó a calar y en 1947 se hizo una nueva lista de los 10 de Hollywood, los Hollywood Ten, una cosa que fue muy conocida en donde se pasaban los 10 nombres de directores o guionistas de Hollywood que tenían algún pensamiento de izquierda o directamente vínculos con el Partido Comunista para iniciar una cacería de brujas que consistía en que, por un lado, quitarles el trabajo completamente, por otro lado, meterlos a la cárcel, estuvieron en la cárcel y aplicarles una multa de mil dólares a cada uno. Una suma importante en la época que acababa con sus finanzas y además, como no los iban a volver a contratar, pues no tenían cómo pagar esto. Una verdadera catástrofe. Los 10 de Hollywood estuvieron firmes, apelaron a la primera enmienda de los Estados Unidos. Una enmienda es una corrección o una adenda a la Constitución y la primera enmienda dice que tienes libre derecho de religión, tienes libre derecho de asociarte, de hacer un grupo y eres libre de expresarte. Entonces ellos dijeron la Constitución nos ampara, hicieron un comité que se llamó Comité de la Primera Enmienda y, sin embargo, los interrogatorios no tuvieron en cuenta esto y lo que les pedían era que delataran, que dieran otros nombres para ayudar en la cacería de brujas. Ellos no dieron nombres y los condenaron por desacato. Ahí ellos acudieron a la quinta enmienda, la quinta enmienda es la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice que uno no tiene por qué autoculparse, autoincriminarse en un delito. Acudieron a eso, pero tampoco los escucharon y, bueno, fueron a parar a la cárcel. Solo uno hizo lo que el FBI quería, que era delatar otros, que en las delaciones hubo muchos que eran comunistas, pero otros que no tenían nada que ver. Y, bueno, ese sí reconstruyó su carrera. Para 1951 ya había más de 150 personas en otras listas negras y la cosa crecía y crecía. Y uno de ellos, Elia Kazan, delató. Las personas que conocía delató comunistas, no comunistas, todo eso. Y, pues, claro, ¿quién obtuvo el Oscar al Mejor Director en 1955? Ah, vaya sorpresa, Elia Kazan, pero... En 1999, fíjense, unos 50 años después le hacen un homenaje en Hollywood y fue impresionante. Cuando lo llamaron por su nombre para hacerle el homenaje, casi la mitad de la platea, o más de la mitad de la platea, se quedó así, con los brazos cruzados, mostrando los brazos, mostrando que no aplaudían. ¿A quién no aplaudían? No aplaudían a un sapo. Muy bien, inmediatamente se hacen estos juicios de Hollywood, se hace una declaración que se llama la declaración Waldorf, Waldorf Statement, en donde los empresarios de Hollywood dicen, despediremos inmediatamente o suspenderemos sin compensación, y fíjense que es muy claro, en sin compensación a los empleados, y no volveremos a emplear a ninguno de los 10, hasta que sea absuelto o haya purgado de desprecio. Y declare bajo juramento que no es comunista. En el tema más amplio de los supuestos elementos subversivos y desleales en Hollywood, nuestros miembros están igualmente preparados para tomar medidas positivas. En suma, era un enfrentamiento entre los trabajadores y los propietarios de Hollywood. Incluso, Walt Disney estaba en la declaración de Waldorf, y él había tenido que soportar una huelga en 1941 de quienes de la liga de los dibujantes de la industria Walt Disney, y que les había tenido que subir el salario. Ahora, después de estos juicios, tú podías citar a cualquier trabajador acusándolo, ¡oh, comunista! sin pagarle indemnizaciones, que es como en la Edad Media se acusaban de brujas, ¿sí? ¡oh, bruja! Y ya la podías ir y quemar en la hoguera. Y bueno, así comenzó un pánico en Hollywood tremendo, en donde muchos fueron acusados. Muchos injustamente, o mejor, todos injustamente, porque los que eran comunistas, según la primera enmienda de los Estados Unidos, tienen derecho a pensar como quieran. Esto es una mancha negra en Hollywood, o sea, de esto Hollywood ha hecho algunas películas, y bueno, es algo que se arrepiente, porque ¿qué fue lo que se desmantó? ¿Por qué Hollywood? ¿Por qué les interesaba dinamitar las agrupaciones de Hollywood? Primero, lo que se está dinamitando es que Hollywood, después de 1929, después del crack del 29, se volvió un núcleo de pensamiento que cuestionó el capitalismo. Después de la crisis del 29, en donde tantas personas se quedan sin empleo, y tantas se quedan sin casa, y tantas se quedan sin perspectiva, y viene el invierno y tienen que pasar el invierno, en Los Ángeles, en Detroit, en Nueva York, en Chicago. Después de esto, se hace un balance y se dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con el capitalismo? ¿Qué vamos a hacer con los monopolios? ¿Qué vamos a hacer con las quiebras de los bancos que nos dejan sin comer a todos? Y Hollywood es el núcleo de ese pensamiento. Por un lado, hace las agremiaciones de actores, agremiación de extras, que era muy fuerte la agremiación de dibujantes de Walt Disney, que ya vimos, y por otro lado, tiene una nueva ética en las películas. Tanto así, que un tipo como Bertolt Brecht, poeta abiertamente comunista, que pudo trabajar en Hollywood, y que es autor de... La ópera de los tres centavos, que es un musical que tuvo un éxito en los años 30 enorme, y es de donde viene la famosa frase, ¿quién es más delincuente? El que roba un banco, o el que lo funda. Bueno, eso está en la ópera de los tres centavos. Entonces, por un lado, salen las agremiaciones de trabajadores, pero por otro lado, surge un pensamiento que va a dar en películas como El ciudadano Kane, que es el ciudadano más rico de los Estados Unidos, pero que al final solo tiene plata y no tiene amor. Va a dar en películas como El gran dictador, o va a dar en películas como Tiempos modernos de Chaplin, que es una crítica a la cadena de producción capitalista, y al mismo Henry Ford. Y Henry Ford, ¿quién era? Era un antisemita, antijudío profundo, tanto que lo admiraba el mismo Hitler, y es el único estadounidense que aparece en el libro de Hitler, Mi lucha loado. Entonces, bueno, ¿quién era Chaplin? Era un antifascista. ¿Qué era Hollywood? Era un núcleo de pensamiento antifascista en los Estados Unidos, que tenía, repito, los sindicatos, pero tenía toda la propaganda en la mano. O sea, tenía la gran industria del entretenimiento en donde podía difundir esta ética, una ética por la cooperación de los trabajadores y no por el individualismo. Entonces, eso era lo que se quería desmantelar. ¿Quién ayudó a desmantelarlo? Directamente, Ronald Reagan. En 1937, llega Ronald Reagan a Hollywood y se inscribe en la liga de los trabajadores Screen Actors Guild. Y en 1947, se vuelve el presidente. Y desde la presidencia, comienza un trabajo mancomunado con el FBI. Se dice que era espía del FBI, pero no espía ni siquiera, porque era descubierto, no encubierto. Y en esta labor, es el que va a ser el brazo derecho de los empresarios para cazar a los actores que quieran agremiarse. Mejor dicho, está adentro dinamitando el mismo sindicato. Y entonces, bueno, Ronald Reagan, desde ahí, desde 1947, 47 va a proponer una política de minar los derechos de los trabajadores y su posibilidad de agremiarse, porque un trabajador solo no hace nada. Un trabajador con muchos trabajadores, sí puede hacer una huelga y puede exigir los derechos. Esto viene desde la presidencia de la liga de los actores de Hollywood hasta la presidencia de los Estados Unidos, cuando Ronald Reagan gana las elecciones y va a llevar a cabo su programa. Ojo, la amenaza roja era el arma perfecta para, en nombre de la libertad, erradicar la libertad. En nombre de la libertad, erradicar la libertad. Muy bien, dato curioso, ¿cómo conoce Ronald Reagan a Nancy Davis, su esposa, que será Nancy Reagan? Pues imagínense que en 1949, el nombre Nancy Davis aparece en la lista negra y esta mujer desesperada, que no tenía nada que ver con política, se va a donde el presidente de la liga de actores, Ronald Reagan, y bueno, le dice, oye Ronald, yo no tengo nada que ver con eso. Y bueno, le dice, ya lo soluciono y la sacan de la lista y luego se casan. Pero a muchos no les pasó eso. Por ejemplo, a Luis Pollock lo confundieron con Luis Pollack y ya se le acabó la carrera, explicó 30 veces, yo no soy ese Luis Pollack, jefe de un sindicato en Nueva York, porque la lista era federal, además. Nadie lo escuchó y fuera de Hollywood. Otro, José Ferrer, hizo una película sobre Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, y les pareció muy, ay, mucho, mucha bohemia, no, porque además, estos limpiaron moralmente, le metieron un moralismo a Hollywood, increíble. Y entonces, bueno, José Ferrer hizo una película, Moulin Rouge, sobre Toulouse-Lautrec, y entonces lo acusaron de comunista, lo metieron a la lista y él prometió ser de los más anticomunistas, sapeó a todo el mundo y listo, carrera arreglada. Pero a otros no les fue tan bien como a Chaplin, que ya les dije, hizo el gran dictador, hizo tiempos modernos y entonces simplemente fue exiliado. O sea, directamente Chaplin tuvo que salir de los Estados Unidos y vivir en Suiza durante los próximos 20 años sin posibilidades de hacer películas en los Estados Unidos. ¿Por qué Chaplin? Si Chaplin no era comunista, porque era profundamente antifascista. ¿Y qué pasa? El neoliberalismo es un pensamiento fascista. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué es ser fascista? Ser fascista es pensar que de la competencia, de la guerra del individuo contra todo, va a salir el progreso. y no de la cooperación humana y del grupo. El fascismo no entra en guerra, el fascismo está en guerra, siempre está en guerra, permanentemente, porque piensa que el individuo tiene que vencer al otro para triunfar. ¿Y qué es vencer al otro? Es robarlo. Entonces, ojo, Chaplin es absolutamente antifascista. A propósito, ¿se acuerdan del encuentro de Einstein con Chaplin cuando Einstein le dijo lo que más admiro de su arte es que es universal? Usted no dice una palabra y sin embargo todo el mundo lo entiende. Y entonces Chaplin le respondió es cierto, pero su fama es aún mayor. El mundo entero lo admira, pero nadie entiende ni una sola palabra de lo que dice. Bueno, este encuentro que se da en los 30 es un encuentro entre dos tipos absolutamente antifascistas. Uno de las artes, otro de las ciencias. Y Einstein va a ser otro que es cancelado de los Estados Unidos por haber escrito en 1949 cuando estaba empezando la persecución, la cacería de brujas por qué socialismo. Y declaraba ¿por qué soy socialista? ¿Y qué declaraba? Porque es que creo en la cooperación no en la competencia. Creer en la cooperación era un pecado. Tenías que jurar que creías fielmente en la competencia para no ser expurgado en los Estados Unidos de McCarthy, en los Estados Unidos de la Guerra Fría, en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Y ese pensamiento fascista, neoliberal es el que ha ganado, el que ha triunfado y el que nos tiene como estamos en guerra con nuestro propio planeta. ¿En guerra con quién? Con nosotros mismos. Muy bien, entonces, ¿qué había que hacer? Había que purgar a Hollywood. Había que distinguir en Hollywood la posibilidad de agremiarse, pero sobre todo la ética de las películas según la cual la agremiación era una cosa positiva. Y esto, o sea, no me lo estoy inventando. Voy a comprobarlo. Miren, a principios de los 50 salió un panfleto que tiene unas 15 páginas escrito por una mujer y patrocinado, distribuido, impreso por Walt Disney. Este panfleto eran los 13 puntos que había que seguir para no ser un comunista en Hollywood. Y ustedes no se imaginan los 13 puntos. Los voy a leer como mandamientos y les dejo el link para que vean que no me estoy inventando esto. Bueno, los voy a leer como mandamientos. Primero, no tomarás la política a la ligera. Cualquier cuestión, política es supremamente importante y no se puede decir ninguna frase política en las películas. Así como así, hay que mirar de qué lado se está. Segundo, no mancillarás al sistema de la libre empresa. Tercero, no difamarás a los industriales. Cuarto, no denigrarás la riqueza. Quinto, no denigrarás la motivación por lucro. Sexto, no denigrarás el éxito. Séptimo, no glorificarás la quiebra. Octavo, no glorificarás la depravación. Noveno, no deificarás al hombre común. Décimo, no glorificarás al colectivo. Décimo primero, no denigrarás al hombre independiente. Décimo segundo, no incluirás asuntos de actualidad a la ligera. Finalmente, décimo tercero, no denigrarás las instituciones públicas. Fíjense, estos 13 puntos que salen como un manual a seguir, como los mandamientos de Hollywood, son los mismos puntos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la imposición del neoliberalismo, del libre mercado, que acabó con todos los sindicatos, con todas las garantías laborales y que ha sido una plaga por el mundo, que privatizó al Estado y acabó de raíz con las posibilidades de agremiarnos para defender los derechos, pero sobre todo para que de la colaboración surja el progreso, para que sea del amor, no del odio, no desde la guerra, sino desde el acuerdo. Fíjese el punto, me interesa mucho, el punto 9, no deificar al hombre común, va a ser el héroe, el individuo apartado del grupo, el que va a salvar a la humanidad como Superman, como los Cowboys que protagonizaba Ronald Reagan. El punto décimo, no glorificar al colectivo, lo colectivo se podía ir al cesto, se podía ir a la basura, porque el punto era el individuo, no denigrar al hombre independiente y bueno, no denigrar la motivación por lucro. Hay unas frases que voy a leer, dice textualmente, no prediques que todo lo que se hace por los demás es bueno, mientras que todo lo que se hace por uno mismo es malo, esto condena toda forma de alegría y felicidad personal, no prediques que todo lo que tiene espíritu público es bueno, mientras todo lo personal y privado es malo, no hagas de cada forma de soledad un pecado y de cada forma de espíritu de rebaño una virtud, es decir, vas a glorificar a un individuo que se sale del grupo y encuentra la gloria solo, pero claro, para encontrar la gloria solo necesita el aplauso del grupo, porque en soledad nadie es feliz y esto genera una contradicción que es toda la paranoia y toda la esquizofrenia de nuestro tiempo, tenemos que ser felices solos, pero solo podemos ser felices acompañados, vaya paradoja. Muy bien, estos son los mandamientos del nuevo código de ética del neoliberalismo después de la segunda guerra mundial y son los códigos de ética divulgados por las películas de Hollywood que van a ser la memoria común, que van a ser el etos común de todo el mundo porque Hollywood se impone como la industria y como el monopolio de los que pueden hacer cine. Entonces, el punto, la purga de Hollywood, la lista negra y la cacería de brujas que tuvo lugar en Hollywood que comienza en 1947 hace parte de todo un plano, un plan que llega hasta ahora cuando estamos convencidos de que tenemos que triunfar solos y no en grupo y claro, nos pegamos y nos pegamos contra la pared porque solos no podemos hacer nada. ¿Qué es uno solo? ¿Qué es una hormiga solo? Y nosotros somos hormigas y bueno, entonces, fíjense cómo van las dos cosas juntas y cómo no se puede hablar de arte sin hablar de política. Soy Julia Buenaventura, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, ponle like y no te olvides de suscribirte al canal y comparte, comparte, comparte que estamos contra una maquinaria demasiado fuerte, metiéndonos en la maquinaria para ver si podemos decir otras cosas, otras vías de pensamiento. Estamos en Escuela Concreta, vayan, miren la página escuelaconcreta.net, tenemos cursos, asesorías, mucho que entregar. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!